Este jueves 24 de octubre, Alive Productions, empresa colombiana que negoció con Cristian Nodal para que se presentara en Medellín hace dos años, dio a conocer que luego de que el músico cancelara su presentación en el estadio Atanasio Girardot, comenzó un proceso legal que ya llegó a su resolución y el intérprete tendrá que pagar 2.5 millones de dólares por las pérdidas económicas que produjo. En un comunicado, la empresa mencionó que el concierto programado para el 26 de marzo de 2022 fue cancelado por el representante del cantante durante la medianoche, argumentando que el avión donde viajaría había presentado fallas mecánicas. Sin embargo, una investigación que la Alive Productions llevó a cabo demostró tiempo después que, en realidad, nunca hubo un plan de vuelo para que el músico se trasladara a su país. Además, Alive Productions planteó que Nodal incumplió un acuerdo de transacción que tenían, pues se limitó a regresar el dinero que le habían pagado por el show y no se hizo responsable de los costos por daños, perjuicios y devoluciones de boletería, contraviniendo así a los compromisos establecidos. Finalmente, el comunicado puntualizó que este es el primero de una serie de incumplimientos presentados en las 27 fechas que Nodal fijó desarrollar con la empresa colombiana, e hizo saber que Alive continúa con acciones legales que buscan cobrar la cifra deudada y resarcir los daños causados a su imagen y reputación.